Música Queremos demandar por esta vía Lo vamos a hacer también de manera formal ante la Fiscalía General de la República La realización de una exhaustiva investigación A los hechos acaecidos en Yumare La semana pasada El día jueves En la noche En la madrugada Me acotan aquí Cuando fue asesinado el agricultor Audi Peroso Hijo de un militante comunista de toda la vida El camarada Peroso Sin ningún Proceso De confrontación Aún cuando se quiera presentar de esa manera Toda la información que tenemos Es que hubo Un acto de ejecución Y nosotros demandamos la investigación exhaustiva De los agentes policiales del Estado de Aracuy Que participaron en esa acción Porque independientemente Independientemente De cualquier Criterio que se tenga Con relación A Audi Peroso La información Que nosotros manejamos De la comunidad No solo de su familia Es que era un trabajador Del campo Un agricultor Que fue Asesinado En un acto Que pudiera significar Una acción De Protección De tipo sicarial Cumplida Por agentes policiales De la región Por eso es que demandamos La investigación A fondo Y el castigo De los responsables Si es que los hubiere De los responsables